Gente que onda feliz martes y les comento que hoy les tengo no solo 1 sino 2 y también 3 ítems gratis Así que bueno antes de comenzar te comento que ando regalando 5 trajes de boss completamente gratis a mis subs Así que si quieres un traje ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte Ahora si, ok comencemos con lo simple y con lo fácil Porque te comento que este ítem ya se puede conseguir en donde? En este juego, enlace en la parte de la descripción Así que bueno una vez que te encuentres en este juego Y por si acaso en caso de que quieras Conseguir la corona que tengo pues en la cabeza no? Y si básicamente es la que ves de la pantalla pues Te comento que el día de ayer ya saque un video para que sepas como se consigue Porque si en efecto es gratis y por si acaso aún le quedan copias Continuo Así que bueno una vez que te encuentres en este juego Simplemente sígueme porque tenemos que terminar un parkour O un hobby o como tu le llames ¡Gracias! 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 Así que bueno una vez que culmines el hobby O que lo termines que se yo Vas a agarrar este sobre del perrito Y una vez que lo agarras Pues boom consigues el ítem Ahora bien con algo más complicado Te comento que este ítem Este cuerpo de inodoro dorado Que más o menos se ve así Pero recalco en dorado Ya se puede conseguir ¿En dónde? En este juego Enlace en la parte de la descripción Una vez que te encuentres en este juego Venimos a la parte de la derecha Y aquí te comenta que Para reclamar este ítem Te hace falta 10.000 Skibidi puntos O puntos de inodoro La pregunta es cómo se consiguen Pues es muy jodido Número 1 Cuando seas un camaraman Y ya sabes te transformes Te escondas De los Skibidi Por cada 30 segundos Que no te encuentren Pues tú básicamente recibes 10 puntos Muy poquito Igualmente En el debido caso Que seas un Skibidi Y tú atrapes O elimines a un camaraman También te dan 10 puntos Y por último También te comento que Si tú ganas la ronda O tu equipo gana la ronda Pues básicamente Por cada ronda ganada Te dan 20 puntos de Skibidi Lo cual recalco Sigue siendo muy poco Así que si quieres este ítem Vas a jugar un chingo Un chingo Un chingo Yo no lo quiero Así que bueno Y ahora bien para culminar Vamos con la parte más complicada Porque te comento que Roblox Junto con Xbox Se encuentra regalando este ítem Pero es algo Repito muy complicado Y que depende mucho de la suerte Porque Te lo pongo así de rápido Primeramente este ítem Solo puede ser reclamado Por gente que juegue Roblox Desde Xbox Como lo reclaman pues Apenas inician sesión Aparece este rótulo Si Fantástico Chido Fácil Pues no No lo es Porque te comento que para que Roblox Te regale este ítem Número 1 Si Si Quieres este ítem Debes contratar Un plan plus Un plan VIP Pues de Xbox Lo cual no No recomiendo Y bueno También te comento que hay una opción 2 Y si Esta depende mucho de la suerte Porque te comento que Si tu juegas Roblox Desde Xbox Y no tienes un pase VIP O un pase plus En Roblox Aún así puedes conseguir este ítem Pero recalco Depende mucho de la suerte Y si Básicamente también depende De que seas una de las cuentas seleccionadas Por Roblox Para reclamar este ítem Pero recalco Solo está disponible para gente de Xbox